El grupo de teatro Callejero Andante volvió a escena. Esta vez exhibió Pedro y el Lobo, un cuento sinfónico escrito por Serguéi Prokofies y adaptado por Juan González Fife. Por ello se hace acompañar por la Orquesta Sinfónica de Granma. La pieza narra la historia de un joven campesino que vive junto a su abuelo, entre árboles y animales del bosque, hasta que aparece un lobo y devora a uno de sus amigos. El feroz animal amenaza con engullir a otros habitantes del lugar. Afligido por el suceso y ayudado por un pajarito, lo captura. Cuando llegan los cazadores se alegran por la valentía e inteligencia mostrada por Pedro. Deciden entonces llevar al lobo a un zoológico. El maestro Javier Millet afirma que ha sido un reto la dirección musical de la obra y que lograr que la orquesta sea un personaje más del cuento fue todo un desafío. La orquesta, ha explicado el talentoso músico, tuvo que desdoblarse completamente porque cada animal es un instrumento, de manera que cada músico asume sus estados anímicos y rol en la trama. Realmente, dijo, nos aporta mucho y nos obliga a trabajar de manera más desenfadada. Pedro y el Lobo vuelve a cartelera del Teatro Bayamo tras su reciente estreno en enero de este año. Las melodías, ingenio e inocencia han convertido esta obra en un auténtico clásico, en referente a la que han sucedido otras versiones de autores diversos basadas en la misma estructura de cuento musical. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.